Vamos cantando hasta que va a Jesús por el fuego Gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando hasta que va a Jesús por Él Siente a Cristo, siente a Cristo, siente a Cristo Testigo de voces, siente a Cristo Testigo de voces, siente a Cristo Alabare, 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 alabare a mi Señor Alabare, 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 alabare a mi Señor No hay un Dios, no hay grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay un Dios, no hay grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Puesto mi espada, vivo mi vencido, haz con tu santo espíritu. Puesto mi espada, vivo mi vencido, haz con tu santo espíritu. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Jesús es el Maestro. Jesús es el Maestro. Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive. Sí, 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 sí. Bueno lo siento así. Gracias 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 Vamos a implementar este curso Ya en finalizar Y este día Al Señor Jesucristo Señor Jesús Inspira a nuestro Señor Dios Con Dios con tu palabra En fin Para llegar Para realizar Y cumplir Con Dios En fin Quedamos El Señor Jesús Y mandamos Su nombre Espíritu A que se presenta Yo Lo quiero para siempre Con nuestro mejor Y Y Con nuestra Deические Revoluciones Vamos a hacer un pequeño Recuerdo un resumen de lo que vimos ayer, sobre todo porque hay una o dos personas nuevas para que entiendan, decimos de México, para llegar en la onda, bueno, empezamos viendo que este curso es el corazón de todos los demás cursos, porque nos ayudan a entender nuestro ser, nuestra vocación, y nuestra vocación, porque esa es la clave para entender los evangelios es llegar a entender que están llamados ser discípulos y visionarios, no solamente ser discípulos, ser discípulos y visionarios, decíamos que un discípulo es aquel que sigue en Jesús y aprenden a formar otros discípulos, eso es el verdadero discípulo, no solamente se creen, así que porque es importante prepararnos, porque yo tengo que prepararme para formar otros discípulos, otros misioneros, otros discípulos, porque esa es la cocina en el que Jesús nos dejó, vayan, y aprendan a ser discípulos, no solamente para que creen, fíjense cómo es el detalle, sino que no lo habíamos entendido. Bueno, después venimos viendo el plan de Jesús, como Dios tiene un plan de salvación, si bien estábamos perdiendo su cuenta acá, por eso yo quise centrar en mi vida, es decir, como decir, decirle perigo, no lo concluí, no lo rompé todo, pero lo anticipa, como si bien nos habíamos perdido por el pecado, Dios tuvo que llegarles a victoria, que fallece a los santos, y a todo Jesucristo, que ahora, por su vida y su muerte, nos ha saludado, es importante que Dios ha saludado su vida, su sangre, y su cuerpo, por eso de hecho, porque ahí está la clave, como tenemos que descubrir también nuestra vida, pero decíamos que una, la nuestra, si Dios quiere salvar a toda la humanidad, le llamamos la carta del Timoteo, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? En la escritura de la vida, formar a sus discípulos, para que formaran otros discípulos, esa es la estrategia de Jesús, primero formar a los doce, una vez que estaban formados, los mandó a formar otros, entonces que tan importante es conocer su plan y su estrategia, después estuvimos viendo el papel del maestro y discípulo, decíamos que tan importante es, primero, aceptar a Jesús como mi maestro, entonces tengo que aprender siempre de él, estar a sus pies, escuchando su palabra, por supuesto, también para practicarlo, Jesús decía muy claro, mis discípulos son aquellos que escuchan mi palabra y la practican, y debemos conocerla bien, un soldado que va a la guerra y no entendió las estrategias de su general, la bala ruina, si nosotros no entendemos lo que nuestro general, nuestro Jesús, nuestro maestro nos dice, nos vamos a la perdición, bueno pues, y también nosotros aceptar a Jesús como nuestro único, exclusivo maestro, tal vez lo de exclusivo, no en el sentido que desechacemos otros pensadores, otras personas, sino en el sentido de que Él sea nuestro guía, nuestro Señor, al cual le debemos obediencia. Entonces, un discípulo siempre debe estar a la escucha de su palabra, si Dios sigue existiendo y sigue vivo entre nosotros, yo todos los días que tendría que escuchar su palabra, ese debería ser, fíjense, una de las consignas, una de las tareas que debemos entender, si yo me siento discípulo de Jesús, mi maestro, yo tengo que escuchar todos los días su palabra. Hoy, gracias a Dios, por los medios de comunicación, tenemos acceso, tanto a las lecturas propias de la liturgia, la liturgia lleva un proceso, que gira todo en torno a celebrar nuestra fe, que se toca todos los misterios de la persona de Jesús y se centra en lo principal, en la Pascua. Como vamos, estamos preparándonos para celebrarlo, ahorita en Semana Santa. Y ponerlo en práctica, en el retiro de la Biblia, que dimos hace más de un año y medio, aprendimos un pequeñito método de cómo leer la Biblia. Bueno, primero hago oración, leo el texto, una, dos, tres veces, entiendo cuál es el mensaje que me da el autor, tercer pasito, me lo aplico a mí, ¿qué me dice a mí el Señor? Cuarto pasito, el tercer pasito, orar, convertirme en aquello que Dios me dio a entender, en oración y último pasito, compromiso, siempre como tengo que practicar. Eso no lo dijimos ayer, ya es de mi cosecha de hoy, pero para que seamos buenos discípulos. Y después estuvimos viendo la pedagogía de Jesús, lo veíamos en diez puntos. Yo solamente resalto los más importantes, empezando con el décimo, si recuerdan. El testimonio, ¿Cómo voy a...? ¿Cuáles son las pedagogías para formar? ¿Cómo Jesús utilizó para formar a sus discípulos? Primero fue su testimonio, su vida, sus actos, sus acciones. Igualmente nosotros, ¿cómo vamos a ser buenos misioneros? Primero con mi testimonio. Otro elemento que se me hace clave es partir de la realidad. Tengo que conocer a la persona, o al grupo, o la comunidad a la cual voy a evangelizar. Si no conozco y lanzo un mensaje sin saber quién es o cómo es, pues entonces estoy dando palos al aire. Fíjense, cuando un predicador me lanza un mensaje y me toca mi realidad, me impresiona, me interpela, me cuestiona. Si no me toca mi realidad, una teoría más, un mensaje más eterno. Jesús tocó la realidad de su gente. Bueno, no repito a las diez, no más era para recordar, son diez puntitos que Jesús utilizó en su pedagogía. Y después vimos un día con Jesús. ¿Qué tan importante? Bueno, una forma de entender cómo Jesús llevó una vida armónica, bonita, es entender cómo desarrolló Jesús un día en su vida. Él fue un hombre que empezó, que trabajó por el reino, pasó haciendo el bien, curó los enfermos, etc. Segundo, ayudó a aquellos que sanaban a servir. Tanto Él servía, como nosotros estamos llamados a construir servidores. No basta, fíjense, convertir en una persona. Tenemos que ayudarla a que entienda que su vocación es servir también. Decíamos que después, todo esto de dónde sacaba energía, de la oración. Jesús fue un hombre de oración. Y finalmente, fue un hombre misionero. No se estableció en un lugar. Iba de pueblo en pueblo. Aunque lo buscaron. Ahí los apóstoles le dijeron, Señor, todo el mundo te busca. Acá ya tienes fama, ya te reconoce. Dice, no, vamos a otros pueblos. Pues para eso ha sido enviado. ¿Qué tan importante entonces entender y llevar una vida armoniosa? Cada uno tiene diferentes trabajos. Bueno, desde su trabajo, puede desempeñar muy bonito estas dimensiones en nuestra propia vida. Y finalmente, poníamos un examen de admisión. Decíamos que no basta entender los requisitos para ser discípulos. Espero yo les dejé de tarea que hicieran el examen en su almohada. Si paso el examen que Jesús me pone y si no paso, pues es como el que hizo examen de admisión en la universidad y no pasó, se va a quedar. ¿Quién pasó el examen? Levanten la mano. Nadie pasó el examen. ¡Guau! ¡Guau! Cuando yo iba a la primaria, mis maestros me ponían las orejas de burro. Y dicen, tú no entendiste. Tienes que repetir el curso. Bueno, espero que no se haga eso. Ese tema era para cuestionarnos. Estoy apegado a mí mismo. Estoy apegado a mis seres queridos. Estoy apegado a las cosas, con el dinero. Soy capaz de ser libre para seguir a Jesús. Puedo entregar mi vida a Él. ¡Guau! Un examen que es simple. Que yo creo que no fácil. Pero Jesús lo dijo claro. No todos son dignos de mí. Jesús fue exigente, fue claro. Pero en su exigencia nos da la gloria. Yo conozco, hay un texto muy hermoso, ese ya es parte de mi segunda cosecha, que ya no se dijo ayer, pero ahorita se me viene a la mente. De los santos padres, hay un santo padre hermoso, sus escritos, se llama Irineo de León, San Irineo de León. Él hace una de sus sermones, describe muy bellamente, dice así, más o menos, no me la sepa. ¿Por qué Dios creó a Danieva? ¿Por qué necesitaba a Danieva? No. Si Dios es autosuficiente, todopoderoso, Dios creó a Danieva porque necesitaba en quien depositar sus bienes, sus dones. Y Dios ya después llamó a Abraham. ¿Dios necesitaba de Abraham? No. Podría haber escogido otro. Abraham necesitó de Dios o de su amistad porque Abraham así le dio sentido a su vida. Entonces, la amistad con Dios es un regalo. Y después Jesús llama a sus apóstoles a que los sigan. ¿Necesita los apóstoles? ¿Jesús necesitó de los apóstoles? No. Podría haber escogido otros. Necesitaba de los apóstoles en otro mundo. En segundo sentido, sí. Porque solamente siguiéndolo a Él nos salvamos. Entonces, si no lo seguimos, no nos salvaremos. Más o menos así dice este texto de Serenio de León. Fíjense muy bien. Por eso seguir a Jesús es un don. No debemos verlo como una carga o como un beso. Es un regalo. San Pablo, cuando se sintió elegido, le dijo, gracias Padre, te doy gracias. Bendito y alabado seas por siempre Dios nuestro Padre porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. En Cristo Jesús. cuando nosotros hemos sido llamados hemos sido llamados ahora con este retiro espero que se sientan llamados. Deberíamos terminar así, dándole gracias. Gracias Señor, porque me llamaste siendo indigna o indigna o pecador o pecadora, pero aquí estoy Señor. Bendito sea Dios. San Agustín, que lo siguió también, es otro de los santos padres. Él no quería entrar, no quería, a pesar de que su mamá, Santa Mónica, una gran santa, estaba orando y conversaba con San Agustín. San Agustín muy orgulloso porque era un intelectual, inteligente. Dice, no, él quería tener fama, quería ser reconocido por todo el mundo porque fue un gran orador, fue abogado y después cuando realmente Dios lo tumbó, lo conoció en su libro de la confesión, dice, Oh, verdad eterna, que tarde te conocí. Yo te estarudo, te andaba buscando por fuera cuando tú estabas dentro de mí. Se había arrepentido de haber conocido tarde al Señor. Qué bueno que ahorita ustedes vienen porque están a tiempo. A lo mejor podemos decir como San Agustín, Señor, que tarde te conocí. Muchos de nosotros ya estamos adultos si alguien desde su juventud ha conocido al Señor, podría decir, Ay, gracias, porque te conocí ahora. bueno, digo que esa era parte de mi segunda cosecha. Vamos a empezar entonces con la, en nuestro, uno de los temas. Ahora, esto que hemos compartido ayer era para que nosotros, viene siendo como una introducción o una motivación para poder seguir a Jesús. si pasaron el examen, ahora, ya va la primera lección. Esta es la primera lección que tenemos que aprender de nuestro Maestro Jesús. Entonces, alguien, dos, tres que no, no vinieron ayer, pues este, van a recibir lo mejor, ciertamente, todo lo que dijimos ayer también era valioso, porque si no entiendo por qué, entonces no, no, no me siento motivado a responderle. Bueno, me tocaría ver este aspecto, las seis relaciones que Jesús vivió. El ser humano, eso lo han dicho muchos filósofos, lo han deducido psicólogos, el ser humano es una, es un conjunto de relaciones. En la medida en que integra estas relaciones, es como va a realizar su vida hermosa o bella, armoniosa, si estas relaciones no se conjugan bien, vamos a desempeñar mal nuestra vida. Este es uno de los errores, fíjense, que nuestra gente, aún de la gente que viene a misa, yo pensaba que si me iban a quedar ni porque les eché pedradas, pero fíjense, nada más dos, tres, fíjense que tan testarudo es nuestra gente, pero Dios sabe. no es tan fácil, fíjense, dejarme evangelizar. Qué bueno que ustedes lo valoran y siguen presentes. Bueno, pues, ¿cuál es el problema de esta gente que cree y no sabe cómo realizar su vida o su vida cristiana? porque primero no conoce estas relaciones del todo y luego no sabe integrarlas. Yo les comparto mi breve testimonio. Yo cuando estudié filosofía, y les decía ayer que también nos dieron la oportunidad de estudiar otra carrera, yo estudié pedagogía, yo leí mucho sobre cómo ser feliz, cómo superarse, cómo realizarse como humano, cómo tener éxito, todo este tipo de literatura. Uy, me leí un montón. Después llegué a la teología y digo, ¡Wow! Como San Agustín, que te andaba buscando por los libros y autores cuando está en ti el secreto. de la felicidad. Bueno, pues hoy les voy a platicar sobre este secreto. ¿Cómo Jesús? ¿Cuáles son las dimensiones que Jesús desarrolló en su vida? ¿Y por qué llevó una vida íntegra? ¿Y cómo llevó una vida feliz? Y van a descubrirlo que muchos autores resaltan algún aspecto, pero descuidan otro. Algunos psicólogos, psiquiatras, filósofos, resaltan un aspecto, dos, tres, cuatro, pero para mí el que desarrolla mejor, no con teorías, sino con su propia vida, es la persona de Jesús. aquí podría desarrollarse todo, cada una de estas dimensiones toda una charla, pero como no vamos a ser largo, nada más es motivarnos a que desarrollen, que conozcan y desarrollen esta serie, vamos a empezar a hacerlo. bueno, ¿cuáles son esas seis relaciones? Primero, es la relación con Dios, con su Padre, y le llamó así, como Padre, y dice aquí un dibujito, no sé si alcanzan a ver, me hubiera gustado hacerlo grande o traer unas filminas, no más que no pude conseguir el proyector, si alcanzan a ver, es primero relaciones como Padre, aquí pongo dos textos, Marcos 1.35, que es el que leíamos ayer, dice muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando, lo primero que hacía Jesús en su vida fue orar, antes de amanecer, antes de hacer cualquier otra actividad, lo primero que hacía Jesús es orar. Aquí pongo, San Lucas, aquí podría haber llenado la hoja de citas donde Jesús nos muestra como oraba, o que simplemente dice oraba. Los jueves con el grupo de misioneros de paz, estábamos dando un curso de oración, no lo pudimos terminar, porque después hubo el encerramiento otra vez y se truncó y no lo pudimos terminar. O sea, la oración no se puede decirla ahorita en un ratito, creo que llevábamos como cinco o seis sesiones de la oración. Entonces, requeríamos otro curso de oración y de hecho hay un curso sobre la oración. Si alguien no puede métanse en YouTube a las conferencias del Padre Rarrañaga, muy bonitas sus conferencias. Hay muchos otros, pero de las que yo conozco, él fue un maestro de oración. Bueno, pues, nada más pongo una más que fue la que nos dice San Marcos 14, 32, 42, cuando Jesús va a Getsemaní en la oración del huerto y Jesús llama a Dios Padre. Es cuando dice que llevó a sus tres discípulos queridos, Pedro, Santiago, Juan, y empezó a orar Abba, Padre, para ti todo es posible. aléjame de vías de cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el Evangelio de Mateo y de Lucas dice que antes Jesús le había dicho a sus apóstoles oren mientras yo voy allá a orar. Regresa y los encuentra dormidos y los regaña y dice no han podido orar ni siquiera una hora oren siempre porque aunque la carne el espíritu es animoso la carne es débil y otra vez Jesús se va a orar y regresa y otra vez dormimos wow ustedes saben que el demonio también nos toca así cuando venimos a retirar o a orar nos agarra el sueño el demonio algunos padres exorcistas dicen que el demonio actúa de esa manera a los que venimos al templo o bueno espero que no se duerman ¿eh? se duermen échense agua o levántense bueno pues la oración fue clave en la vida de Jesús no aquí digo que podemos hablar mucho de la oración lo bonito de la oración de Jesús fue esta que tuvo una relación con Dios muy diferente a la relación que los fariseos escriban tenían con Dios primera novedad fue que Jesús se le llamaba a Dios Abba es un término que se ha conservado en los evangelios y en las cartas de Pablo se dice se quiso conservar así es un término arameo porque fue la palabra auténtica que utilizó Jesús se traduce o como el término padre pero tal vez no es la más correcta porque dicen que es un término de cariño a una persona que queremos eran las palabras que utilizaban los niños para dirigirse a su papá no sé aquí como digan para decir con cariño a su papá como dicen papi papi también en México decimos papi o papacito no es que allá en México papacito en México decimos papacito se lo decimos a una mujer que está bonita ay papacito bueno que bonito es hablarle a Dios con confianza como un niño cuando Jesús nos dice sean como niños para decir depositen su fe su vida en Jesús en Dios nuestro padre es un padre bueno que sabe lo que necesitamos que sucede cuando oramos si Jesús nos oró siempre que sucede cuando oramos siempre sucede como cuando nosotros nos relacionamos siempre con nuestro papá con nuestros seres queridos va creciendo el cariño va creciendo el amor esa es la riqueza de la oración el padre de la reñaga dice eso también lo dice Santa Teresa de Jesús que la relación con Dios es el trato de amistad es el diálogo que tenemos con alguien que sabemos que nos ama así dice Santa Teresa y sigue diciendo ella entonces la relación con Dios es como un amigo que entre más lo conocemos más lo tratamos más va siendo nuestro cariño nuestro amor por él nosotros como humanos en las relaciones humanas así es yo les aseguro a quienes ustedes quieren a quienes son sus amigos aquellos que se han relacionado más si sea su mamá su papá su novio su esposo que más platican con esa persona tienen más confianza ¿o no es cierto? así tiene que crecer nuestra relación con Dios si tú tienes poca confianza con Dios significa que tienes poca relación con Él has hecho poca oración entre más ores más confianza más amor surge uno se impresiona porque los santos se pasaban horas orando y no lo siente que pasa y ver una persona cuando le aburre hacer un pequeñito momento de oración significa que nunca ahora ni tienen esa ni han aprendido Jesús dice cuando oigan oración los apóstoles que eran judíos veían como oraba Jesús y a pesar de que tal vez ellos como judíos sabían orar un día le preguntaron maestro enséñanos ahora como sus discípulos de Juan Bautista les enseña a orar cuando ustedes hagan oración digan Padre Nuestro etc el Padre Nuestro vino de ahí es la oración por excelencia que nos dejó para relacionarnos con Dios en el curso de oración estábamos explicando la riqueza que tiene el Padre Nuestro pero ahorita no es el momento para hacerlo entonces primera dimensión la oración con Dios todos los días a primera hora y entre más mejor ahí estuvo el secreto de la vida de Jesús Jesús dependió siempre del Padre siempre dependió de hacer la voluntad de su Padre siempre escuchó su Padre siempre estuvo con su Padre esta es la tarea de un discípulo Jesús nos enseñó que debemos orar como él ¿entendieron? segundo debemos estar con nosotros mismos es lo más difícil aquí pongo dos tres textos en Lucas 19 18 Jesús nos manda ama a tu prójimo como a ti mismo fíjense como que este aspecto hemos descuidado ay voy nos pide amar al prójimo pero no hemos no nos hemos amado y a veces lo confundimos con el egoísmo o el individualismo vamos a ver primero los demás textos después lo explico en Marcos 2 27 dice el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado cuando Jesús hizo una curación el sábado él este los los fariseos condenan a Jesús porque porque ese milagro de Jesús digo el sábado no están los otros días para que trabaje ese sábado hermano el sábado se hizo para el se hizo para el hombre y no al revés que nos da a entender que el hombre la persona humana es lo más valioso más que el trabajo más que las estructuras más que las leyes e incluso sagradas estaba violando un día el sagrado el sábado bueno pues que tan importante entonces aquí Corintios 6 20 Lucas 6 al 11 no recuerdo bien cual es el texto primera Corintios 6 a ver busquen primera Corintios 6 20 y alguien Lucas 6 6 se lo fue a ver leemos léelo sí léelo la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una oración en día sábado y encontraban un motivo para así acusarlo palabra de Dios a mí me impresiona mucho este pasaje dice que era sábado los fariseos estaban observando o sea Jesús se dio cuenta que lo estaban observando a ver si curaba ese hombre que estaba con la mano paralizada para poderlo acusar y ya Jesús había violado varias veces el sábado la ley decía que la primera vez lo perdonaba pero la segunda y más la tercera vez era condenado el hombre que violaba el sábado por eso los fariseos estaban ahí en la secha a ver vamos a probar si cura este hombre el sábado así lo podemos acusar y lo podemos condenar Jesús sabía que lo estaban observando y lo provoca provoca que está permitido el sábado ser el bien o ser el mal en el barrio de nunca de abarcos dice que se llenó de guía y dice le dijo al hombre lo ponte y el pie es bien de tu casa y el arruinado aquí le damos entender de su hermano de Dios, que es el ser humano, e incluso agradecido a su vida de Jesús, o el ser humano, no está vagarable, puede ser un hermano atropiado, se puede curar, se puede curar, nos quieren, todavía podemos curar, cuando puede ser amenazado, el ser humano, no, a propósito de su corazón. Sabien que nos dan una semana a ver si la protección no va a cargar, no se lo podemos matar, no va a propósito. Y eso también no crezca. A ver, dime yo, está prohibido, se está rompiendo el lado. Pues era obvio, pero no podemos hacer esa reculada, y ser el fin, ser el ser humano. Fíjese, lo valioso que es el ser humano. Bueno, este es uno de los aspectos que yo he visto que es más obligado, que es tan importante que la gente se conoce a nosotros mismos. Para poder abrir, que es lo que se conoce, cambiar, que es lo que se conoce. Y ese es uno de los aspectos que nos van a estar desde las vacunas más grandes de nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.